Hola, buenas tardes. Nuevamente estamos aquí con la licenciada María Montaño, quien nos va a hablar un poquito más referente a la escuela que tiene, porque así nos lo ha pedido la audiencia. Bueno, quiero comentarte, déjame acercarme el teléfono, el teléfono, estoy loquita, así que... El micrófono. Quiero comentarte que Centro Crearte y NADAC es un centro donde se da todas las materias que una persona necesita, se dedique o no a ser artista. Pero si se dedican a ser artistas, pues qué bien, porque van bien preparados. Me preguntaban por las siglas, qué significa NADAC. Significa, cada letra significa una palabra, Integración Nacional de Artes Diversas, Asociación Civil. Ah, perfecto, ya. Sí, sí, estábamos con la duda, ¿verdad? Que es NADAC. Entonces, es la integración de varias artes diversas. Eso es, mi güerita preciosa. Nos da mucho gusto y de verdad es un gusto y un honor, es un gusto y un honor estar contigo y poderte entrevistar. Adoradas de mi corazón. A las dos son unas bellas damas empoderadas, que las amo y cuando quieran, los esperamos en Centro Crearte y NADAC. Porque además todo lo que hacemos en Centro Crearte y NADAC y todo lo que hacemos con los eventos de Mis Bellezas Latinas Internacional es a beneficio de la Fundación Eric Fon para apoyo a personas con discapacidad y cualquier población vulnerable. Así que, vengan, los esperamos. Qué interesante, qué bueno. Ok, pues muchas gracias, licenciada María Montaño. Gracias, bonita tarde. Hasta luego. Bye.